Hoy vas a poder hacer cosas interesantes con los nodos de geometría. Mi nombre es Fernando de 3D Illusion, pónganse cómodos y vámonos a empezar. En principio, cuando abres la pantalla de los nodos, es muy sencillo, vamos a empezar por algo muy básico, pero después lo vamos a ir complicando. Vámonos a la parte superior y ya en Blender, en la versión que yo tengo aquí ahora mismo, la 3.4.1, que ya creo que ya está la versión 5, en la parte superior ya tenemos una opción para los nodos de geometría. Seguidamente, vamos a ver que en la parte de la izquierda vamos a encontrar información de nuestra geometría. En este caso, esto significa que me está contando la cantidad de vértices que tiene esta geometría. Me está diciendo el vértice, por ejemplo, número 0, en qué ángulo, en qué posición está, tanto en el eje X, Z e Y, y así con cada uno de los vértices. En este caso, si damos a caras, pues va a ser lo mismo, me va a decir que aquí tenemos 5 caras y que ninguna cara tiene esa desmutuizado. Y que, lo mismo, cada cara tiene su propio vector, por decirlo así, su propio parte o espacio dentro del viewport. Tenemos un montón de opciones. Esto se utiliza ya para cuando quieras hacer con los nodos unas cuestiones más interesantes y quieres que a lo mejor un determinado vértice se mueva en una distancia, etcétera, etcétera, necesitarás a lo mejor tomar los valores que tienes aquí para los vértices, ¿vale? Pero por ahora no lo necesitamos. Aquí el viewport, aquí en la parte donde están los nodos, le vamos a dar new y en este apartado vemos que se me conecta, ¿vale? Se me conecta un nodo, el de geometría, con el de geometría. Esto es la salida, output y esta es la entrada. ¿Qué significa entrada y salida? La entrada es la geometría y la salida es en el editor de propiedades. Se me va a añadir en la parte de modificadores una especie de modificador. Yo lo voy a llamar modificador. En los modificadores vas a encontrar dos tipos de opciones de información. En la parte superior vas a hacer referencia a los atributos de la salida y aquí en la parte inferior vas a hacer la parte interna de la geometría, ¿vale? De la parte inferior. Tampoco es relevante que lo sepas, pero bueno, por si lo quieres saber. Pero sí es verdad que lo que quiero que entiendas es que tú puedes hacer una serie de conexiones dentro de la mesa de trabajo de los nodos y te van a aparecer aquí para poder toquetear y poder trabajar de una manera mucho más fácil porque si no, esto sería un desastre aquí, ¿no? Bien, en la descripción te pondré un enlace de unos vídeos, una lista de reproducción que voy a ir haciendo cada vez más grande para explicar cada uno de los nodos por si te interesa un poquito más profundizar en el apartado de los nodos. Con mayúsculas A vamos a poner instancias, instancias a puntos y aquí lo tenemos. Ya yo he explicado cómo funcionan las instancias en Blender, pero simplemente lo voy a hacer muy rápido. Ya te digo, en la descripción encontrarás más información, pero las instancias son simplemente en un cubo, por ejemplo, en este caso que hemos generado, podemos generar varias esquematrías y que esas geometrías se pongan en cada punto. Los puntos son los vértices, ¿vale? Por ejemplo, mayúsculas A, me voy a, por ejemplo, a mallas primitivas, cono y el cono lo voy a conectar aquí. Entonces se va a poner en cada uno de los vértices que tiene esta geometría, se me va a poner. Si yo le doy Control-R, pues se me va a generar nueva geometría porque estoy generando nuevos vértices. Lo que voy a hacer es que voy a desconectar este, porque ahora mismo no lo necesito, y voy a utilizar un Grip. El Grip es como si fuera un plano, pero me va a permitir poner aristas, en este caso aristas, en este caso vértices. Me permite poner vértices y trabajar la dimensión. Mayúsculas A, me voy a Mesh primitivas y le digo Grip, o Grip en este caso. Me voy aquí y fíjense que esto ya está funcionando porque ya tiene la conexión del nodo inferior aquí abajo. Fíjense que esto está muy grande. Lo que voy a hacer es que voy a modificar el tamaño. Si yo quiero hacer estos conos más pequeños más grandes, simplemente me voy aquí donde pone escala. La escala se mide por vectores. Los vectores vienen en color azul, para que lo tengas en cuenta. Son vectores. En este caso podemos hacer un vector de rotación o vectores de escala. En este caso se llaman así. Si yo selecciono todo y lo hago un poquito más pequeño, pues puedo hacer que esto cambie la dimensión de lo que es los objetos dentro de este Grip. Y aquí trabajamos el Grip, la cantidad de vértices del Grip. Vean que puedo darle. Pues tenemos esto trabajado un poquito mejor. Lo bueno de la geometría procedural es que yo puedo conectar y desconectar lo que yo quiera en cada momento. Mayúsculas A y puedo poner otra primitiva de, por ejemplo, cubo. Y la puedo conectar y hacer este tipo de opciones. ¿Vale? Me voy a quedar con la geometría de cubos. Si quisiera hacer más pequeños los cubos, aquí también puedo trabajar el cubo. Cada nodo tiene su propia propiedad. Yo puedo hacerlo así. Y vamos a darle un poquito más de definición. Vamos a poner 13 también. 13 por 13. A todo esto le puedo dar la propiedad que yo quiera. Puedo hacer animaciones, puedo hacer ese cambio de color, puedo hacer que cuando un objeto se acerque tenga enrote o etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo veremos en nuestros tutoriales. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger y en selección, la selección del nodo de point, de puntos, tú puedes seleccionar por grupo de vértices. Es decir, tú seleccionas uno vértice y lo guardas en grupo de vértices. O puedes hacer que por medio de una imagen se pueda ver esos nodos como una máscara. ¿Vale? Esto de selección trabaja como una máscara. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar aquella máscara, le decimos mayúsculas A. Vámonos a donde pone, en este caso textura. Y en textura vamos a encontrar lo que se llama imagen texture, que ya todo el mundo creo que lo conoce. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar en alfa. Selecciono, lo conecto aquí y no va a hacer nada, se va a desaparecer. Y lo que voy a hacer es que le voy a decir que lo aperturo. Yo voy a buscar una imagen que hice yo, que fue de un número, por ejemplo, el número 1, 2 o 3. Yo para la explicación generé una serie de números, el 1, 2, 3 y 4 con fondos transparentes en negro. ¿Vale? El número es negro con el fondo transparente. Y te lo voy a mostrar aquí. Lo voy a abrir. Esto se ve raro porque le tengo que decir a el de imagen que me lo ubique dentro de la UV. Para eso le voy a decir que con mayúsculas A dentro de la UV, una UV RAM, un RAM. ¿Vale? Para que me lo ubique dentro de lo que es la UV adecuadamente. Y fíjense que ya se me ve bien. Bien. Hoy ya tengo el 3. Si yo quisiera darle color al editor de propiedades donde están los materiales, le voy a decir, por ejemplo, vamos a poner un color emisivo para que se vea bien. Le voy a decir aquí que emisión y le voy a poner en rojo. Fíjense que no está funcionando. ¿Por qué no funciona? No funciona porque necesitamos decirle a Blender que estamos utilizando los nodos de geometría y queremos llamar desde el nodo de geometría al índice de los materiales. Esto se llama índice de los materiales. ¿Vale? Vamos a poner varios materiales. Voy a poner otro aquí de emisión porque así entenderemos mejor cómo funcionan los índices. En este caso lo vamos a hacer por índices de nombre, pero lo puedo hacer por índices de números también. Ya lo veremos en otro momento. Vamos a ponerle fondo negro y tengo que encontrar un nodo que pueda conectar en la parte verde. La parte verde hace relación a la geometría. ¿Vale? Necesito un nodo que me diga, quiero que me conecte de geometría a geometría, pero que el nodo en sí, en sus propiedades, tenga los materiales. Para eso, mayúsculas A y voy a buscar un material que se llama material B, que es material set material. ¿Vale? Fíjense que tiene ahora una entrada de geometría y una salida de geometría, por lo que puedo conectarlo aquí. ¿Vale? Y aquí me va a permitir trabajar los colores. Este es uno y este es otro. Vamos a deseleccionar, ven que está en verde. Esperan ver, vamos a bajarle un poco el tono. ¿Vale? Este es en verde emisivo y este es en rojo emisivo también. Y podemos tener la propiedad de cambiar el color. Si es verdad que este nodo, cada nodo tiene su información. En este caso, fíjense toda la información que tiene este nodo. En este caso tenemos el 3. Pero tú imagínate que en vez de que se vea el 3 así, que se ve invertido. Para invertir, la máscara la podemos hacer desde aquí, con color RAM. Mayúsculas A, vamos aquí, color RAM. Seleccionamos el color RAM, lo ponemos aquí. Y fíjate, el color RAM podemos invertirlo. Ahora está de esta posición, pero si yo lo hago, lo invierto y lo pongo así. Fíjense cómo el número se me ve de esta manera. Imagínate que en vez de colocar un número, voy a colocar un video en mp4. Yo hice un video en mp4 que ya lo tengo preparado. Es una secuencia regresiva. Vamos a poner esto aquí directamente. Pero ahora en alfa no me funciona. Tengo que hacerlo en color para que funcione. Fíjense que ya tengo aquí un 4. Pero si yo le doy play, no va a funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Esto funciona con esto, ¿vale? Con esto que está aquí. Y fíjate que yo puedo hacer referencia a esto, ¿vale? Para que esto se me mueva como yo quiera. Para hacer que esto se me mueva de una manera adecuada. Y una vez que tengo la línea de tiempo aquí abajo, si yo cojo ahora y este le digo insertar keyframes en 0, ¿vale? Como está. Y después lo vamos a poner en 250, por ejemplo. Le vamos a dar al máximo. Para que llegue hasta aquí, le digo insertar keyframes. Y fíjense ahora que me va a hacer la cuenta regresiva. Lo bueno de todo esto, lo bueno de todo esto es que podemos cambiar cómo se va a ver. Incluso, fíjense aquí hay cuadrados. Pero imagínate que tú no quieras cuadrados, que quieras otras geometrías. Pues simplemente con cambiar esto, le decimos mayúsculas A, por ejemplo. Vamos a mallas primitivas. Y le vamos a poner, por ejemplo, la ecosfera, que puede quedar interesante. Vamos a distancias y fíjense cómo se queda. Se queda de esta manera. Y sigue funcionando. A lo mejor está muy grande. Vamos a hacerla más pequeña. Y fíjense que, qué pasada. Que podemos hacer un montón de opciones interesantes. ¿Qué lo quiero invertido? Mayúsculas A, Color Run. Y con el Color Run lo invertimos. Y ahora lo tengo invertido. ¿Qué no me gusta cómo se queda? Pues lo que voy a hacer es que trabajo un poquito esto. A conseguir, pues, por ejemplo, para que sea del mismo tamaño y le voy a poner 2 por 2. Aquí puse 20. Le voy a poner 2. Y fíjense, ya tenemos nuestro nuestra cuenta regresiva. Podemos cambiarle la densidad de estas opciones para poderle ponerle más intensidad, menos vértices. Por ejemplo, imagínate que lo quieres con menos. Que sea una cosa más sencilla. Vamos a quitarle. Aquí, por ejemplo. Y tenemos la cuenta regresiva. De esta manera. Para que sea un poquito más simple. Esto es lo bueno del procedural. Por eso, es interesante que aprendas, aunque sea, a utilizar los nodos de geometría. Como lo estamos viendo hasta aquí. Porque te va a permitir hacer cosas tan increíbles como esta. Ponme en la descripción que te ha parecido el tutorial, si lo has entendido. Y si quieres que hagamos más tutoriales referentes a los nodos de geometría para ir haciendo muchas más opciones que se pueden hacer. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.